Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual. En esta ocasión, y por motivo del 80 aniversario de su creación, vamos a hablar del Joker, también conocido como Comodín, Guasón y el bromista, entre otros nombres que le han colocado a lo largo de estas ocho décadas. Para hablar de Joker, vamos a comenzar por sus orígenes. Fue creado para la primera edición de Batman en abril de 1940 por Bob Kane Biffinger bajo el concepto de Jerry Robinson. Inspirados en la película El Hombre que Ríe del año de 1928, protagonizada por Conrad Bitt, uno de los grandes actores de Hollywood. También fue inspirado en el Joker o en el Comodín de la baraja de pócar. La primera adaptación de Joker para la televisión la haría el actor norteamericano de origen cubano y español, César Romero, en la serie protagonizada por Adam West y Woodward en los años 60. Posteriormente, llegaría el Joker al cine en la película de Batman de 1989 del director Tim Burton. Sería un Joker bastante oscuro, interpretado por el actor Jack Nicholson, que tendría una gran simpatía entre los fans. En el año de 2009, saldría una nueva versión de Joker en una película. En esta ocasión, para El Caballero de la Noche, dirigida por Christopher Nolan, estaría interpretado por el actor Heath Ledger, quien ganaría el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Este Oscar le fue entregado de manera póstuma, pues él falleció de una sobredosis de medicamentos formulados. En el año de 2016, se estrenó Suicide Squad, o el escuadrón suicida, del director David Ayer. En esta película salió un guasón que prácticamente fue como haciendo cameos, interpretado por Jared Leto, quien es un famoso actor y músico. Inclusive, unos años antes de hacer este personaje, había ganado un Oscar a Mejor Actor de Reparto. La verdad, no gusto. Pasaron poco más de tres años, y el director Todd Phillips, el mismo de Hamburger, de la trilogía de La Resaca, o también conocida como Que Pasó Ayer, este director creó una película donde el protagonista era Joker. Esta película gustó demasiado, para ser una película casi como de cine arte, pues se salía de la esencia de los cómics. Tuvo una taquilla de más de mil millones de dólares de recaudo. Y fuera de eso, ganó dos premios Oscar de la Academia, entre los cuales está el premio a Mejor Actor Principal, que lo ganaría Joaquin Phoenix, que interpretó, obviamente, al Joker. En otras adaptaciones, encontramos que en el año de 1992, Mark Hamill, conocido por interpretar a Luke Skywalker en la saga de Star Wars, prestó su voz para el personaje del Joker. En esta serie, también se ve por primera vez a Harleen Quinn, quien es una doctora del asilo Arkham, de Ciudad Cótica. También encontramos otras adaptaciones, como la que haría Lego, quien realizó una película de Batman. La voz de Batman, en esta ocasión, la hizo el actor Ash Kalifaliakis, conocido por la trilogía de Hanwell, que, como habíamos dicho anteriormente, fue dirigida por Todd Phillips, el mismo que dirigió a Joker. Para celebrar los 80 años del Joker, se publicarán, a finales del mes de abril, ocho portadas, una por década, de lo que ha sido la evolución del Joker. Ya las pueden ver en internet, cada una es realizada por un artista distinto de DC Comics. Espero que les haya gustado el video, y si es así, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. También le hagan el like al video, y me siguen en las distintas redes sociales. Me pueden buscar como Dede Piña, historias de propiedad intelectual. Hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!